Muy buenos días casa Llegaron Wilmer y Antonio Cartagena Oye, gózalo casa Gozando con la rica salsa Muy buenas noches casa Maestro Oh, oh, oh Oh, oh, oh Que necesito de amor Oh, yeah Un amor de primavera Necesito un monitor Quien lo creyera Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y donde esta la gente peruana Un grito Que necesito un amor Que me comprenda Necesito un amor Mi cuerpo encienda Necesito un amor Que me contagie su calor Necesito un amor De pensar los dos termos Necesito un amor Necesito un amor Pero que sea eterno Que necesito un amor Y que al amanecer Oh, 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 oh Que necesito un amor sincero Un amor tan puro y verdadero Necesito un amor Si no lo hay Yo juro que me Ay, que necesito un amor Necesito un amor Que me comprenda Necesito un amor Mi cuerpo encienda Necesito un amor Que me contagie su amor Necesito un amor Necesito un amor Oh, 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 oh Necesito un amor Pero que sea eterno Necesito un amor Que invierno me sirva de abrigo Que al amanecer me despierte Con ventos de niño Que necesito un amor sincero Un amor tan puro y verdadero Necesito un amor Si no lo hay Yo juro que me muero Oh, 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 oh Yo necesito un amor Y yo me pregunto ¿Dónde está? Bien Muchacha Necesito un amor Yo necesito un amor Si no le encuentro me muero Necesito un amor Yo necesito que una negrita Me dé mil besitos Necesito un amor Que me haga cariñito Veme de mi desayunito Necesito un amor Yo necesito un amor Pero con mucho sabor Yo necesito a alguien que me arrulle Serás tú No lo creo, no lo creo mi amor Hay que intentarlo Muchacha Buena cintura Buena cintura Buena cintura Sí, sí Lo necesito Buena cintura Buena cintura Sí, sí Lo necesito A mi acaso A mi acaso Díselo, díselo Juan Buena cintura Que yo necesito Bastante calor Yo necesito tu calor Prenda divina Mi flor dormida Mi prenda sangrosita Quiero Quiero Tu calor Vaya Parece que ya me fui Pero No quiero irme sin ti Mamacita Gracias Hoy Hoy enrico Fuerte, fuerte Las palmas Hoy Se siente el cariño Acaso esta noche No quiero irme sin ti Gracias.